Te necesito cariño mío Que no se enamora, así que no se enamora Dame tu irón, dame tu querer Nena te voy a amar y yo la quiero más La adoro más, ella es mi amor Muy buenas noches, damas y caballeros Si me escuchan bien afuera, levántenme la mano, por favor Levántenme la mano si me escuchan bien afuera Muchas gracias Vos, ayúdame como ritón, por favor De verdad que para nosotros es un maravilloso placer Estar con ustedes en esta bonita noche del carnaval Con toda la gente linda de Huachucay Directamente de la ciudad de Bogotá Su orquesta internacional con sonido de Colombia Y cabeza de nuestro director general El capitán de la nave, Lucho Peñuela Y bajo la dirección El maestro Luis Galito Le damos las gracias por la invitación A la señora alcaldesa De verdad que estamos muy contentos De estar aquí Y por supuesto A todos y cada uno de ustedes Ciudadanos De esta maravillosa población Por habernos hecho la invitación A participar de este lindo carnaval Ando de iniciar Quiero darnos algo muy, pero muy especial A todos los camioneros y los traileros de Huachucay Levanten esa mano Tierra de camioneros Ya me han dicho por ahí Y de verdad que Es muy lindo lo que ellos hacen por nuestro país Así que un aplauso para ellos Y vamos a iniciar con esta bonita canción Éxito original De los ocho de Colombia Para que por favor Me ayude a levantarlo Si se lo sabe, le dice así A pesar de los menos sus besos A pesar de que me muero por ella Tan solo me conformo a verla Sabiendo que no voy a comprenderla Si, arriba ¡Gracias! 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 ¡Volpes! ¡Vamos a escuchar! ¡Pájale la guitarra al monitor! ¡Guitarle la guitarra al monitor! ¡Vamos a los santímeros! Yo te recalaba todo Todo lo que te querías Se cantando me reclamas Y te llamabas a mi vida Pero tú Que recalabas Esas promesas De amor Pero tú Que recalabas Mis imitaras Yo te recalabas Todo lo que te querías Y te llamabas 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 Pero tú Que recalabas Todo lo que te quito a mi vida Y te llamabas Por lo que te quito a sufrir Y te llamabas Yo te llamabas Y te llamabas Saca el bajo y el piano El mojito del piso ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! Yo me regalaba todo A mi madre discutía Yo me quería abrir los ojos Y yo me hablaba más de mí ¡Ay, yo, yo! Yo me regalaba Muchas promesas de amor ¡Ay, yo, yo! Yo me regalaba Besando el corazón Besando en las heridas De la vida de mi esposa ¡Ay, yo, yo! Y yo me regalaba todo ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! Yo me regalaba todo ¡Ay, yo, yo! Cuando fue que tú me diste, vuelves en el corazón Cuando fue que tú me diste, vuelves en mi corazón Cuando fue que tú me diste, vuelves en el corazón Y no me da tanto, y no me da tanto, y no me da tanto Ven y baila con los ocho de Colombia Cuando fue que tú me diste, vuelves en mi corazón Cuando fue que tú me diste, vuelves en el corazón Cuando fue que tú me diste, vuelves en mi corazón A ver El aplauso fuerte para los bailadores Muchas gracias Bueno, estamos cuadrando unas cositas aquí de sonido Te animo a darles lo mejor a ustedes que se lo merecen Pedimos disculpas Estamos cuadrando sobre la macha Un poquito aquí Los ocho De Colombia Y en la noche se va con vos, ella Se tiene en el aire Y en la noche se va con vos, ella Y en la noche se va con vos, ella Con los de Arcadín Y en la noche se va con vos, ella Ese refugio de cien años Un sol en el mamá Un sol en el mamá Un sol en el mamá Eres el pobre ya de un pueblo olvidado Y no a tu amor es un culinado En su edad no es de amores y esbolla De un hombre ya y de un hombre En fin de María que va a dar el sol Madre imposa es amarilla, Mauricio Babilona Madre imposa es amarilla, te voy a liberar Madre imposa es amarilla, Mauricio Babilona Madre imposa es amarilla, te voy a liberar 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 Yo ganaba Los ocho de Colombia cuando sale desistar Los ocho de Colombia cuando sale desistar Conviviendo Tomando Mi amores Mi amores Mi dinero por favor ones Yo soy Centro de Colombia cuando sale desistir Siempre Problema El ui Yo soy el agua agente, soy tu dulce amigo, soy chuntano de siempre, no tengo el herido. Yo soy el agua agente, soy tu dulce amigo, por siempre con mi gente la entre conmigo. Chupa, chupa, chupa. 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 Bueno, señoras y señores, quiero presentarles los percusionistas de los ocho de Colombia. El príncipe de su vacina, el señor César Garzón de la Coba, de Santa Marta. El príncipe de su vacina, el señor César Garzón de la Coba, de Santa Marta, el señor César Garzón de la Coba, de Santa Marta, el señor César Garzón de la Coba, de Santa Marta. El príncipe de su vacina. 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 ¡Con los ocho de Colombia! ¡Con los ocho de Colombia! ¡No la sueltes! ¡No la sueltes! ¡Le maten a la mano! ¡Le maten a la mano! ¡Le maten a la mano arriba! ¡Vamos a hacer comidas! ¡Cuidado en el frío, muchachos! ¡Suéltame la pareja! ¡Vamos a hacer palitas! ¡Arriba, arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Venga! ¡Ya! 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 ¡Eso, muchachos! ¡Muy bien! ¡Los que están llegando, bienvenidos a la rumba de Huachucal! ¡Con los ocho de Colombia! ¡Y un éxito original! ¡Avenimos! ¡Dice! Adivínalo, adivínalo Lo que tiene más escondido bajo el faldón Adivínalo, adivínalo Lo que tiene más escondido bajo el faldón Adivínalo, adivínalo Adivínalo, lo que tiene más escondido bajo el faldón Esa muchachita, esta pie sabrosa Es una belleza que siempre anda sola Salgo de miel, cachitos le sobran A ti más paella, nadie trago sobran ¡Nunca para los maines! ¡Sé lo mismo! ¡Esa muchachita! ¡Le maten a la rumba! ¡Nunca para los maines! ¡Sé lo mismo! Adivínalo, adivínalo Lo que tiene más escondido bajo el faldón Adivínalo, adivínalo Lo que tiene más escondido bajo el faldón Él es un cuchillo y es una pistola Le bajo el vestido, mira, le goza la nota Es el amor que tiene, cachitos le sobran A ti más paella, nadie trago sobran La verdad, mucho más que antes No le han conocido bajo el faldón Lo que tiene más escondido bajo el faldón Adivínalo, adivínalo Lo que tiene más escondido bajo el faldón Adivínalo, adivínalo Lo que tiene más escondido bajo el faldón Un corzón De Colombia ¡Ah, pues! Lo que tiene más escondido bajo el faldón Lo que tiene más escondido bajo el faldón Adivínalo, adivínalo Adivínalo, adivínalo Lo que tiene más escondido bajo el faldón Adivínalo, adivínalo Lo que tiene más escondido bajo el faldón Adivínalo, adivínalo Adivínalo, adivínalo Eso muchachos, nos encanta que estén contentos esta noche Seguimos disfrutando de la música de los ocho de Colombia aquí en Huachucal Salud especial para la gente que vino de Ipiales Que vino de otras partes Vamos a saludar más tardecito Esa gente que vino a gozarse el carnaval aquí en Huachucal Perfecto, muchachos Seguimos de rumba Los ocho de Colombia desde Bogotá Para toda la gente bonita de Nariño Tú dices así Ok, vamos a hacer un éxito, muchachos Nos traba aquí en Nariño el señor segundo rocero Una versión original de los ocho de Colombia Esto se llama ¿Cómo voy a olvidarte? Yo sé que usted la conoce Versión exclusiva de los ocho de Colombia Bueno, que se lo doce, donito Dice así, maestro Suena Vamos a hacer un éxito, muchachos Vamos a hacer un éxito Vamos a hacer un éxito ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Eres más que mi amor, la razón de vivir Y aún así, no te voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Y aún así, no estás conmigo Si estás tan lejos, ¿dónde estarás? No será verde, no será largo No es tan difícil, no es sin fin, no es sin libertad Senta su amor por el mundo, donamos para ser No tener en esa paz ¿Cómo voy a olvidarte, si estás perdida en ti? ¿Cómo voy a olvidarte, si no llego la gente y no sé? Ay, si supieras, te verás, lo que es para ti El deseo es tu amor, la razón de mi Eres tu aspecto de amor, la razón de mi Y aunque sí, no estás dormido, si estás perdido, contestarás Quisiera verte y cerrarte, es tan difícil vivir sin ti El deseo es tu amor por el mundo, cuando mis brazos no te vayas a más Lucha pequeña En el que te da la vez Los ocho En Colombia Como yo voy a olvidarte, si no llego aquel mi ser Como yo voy a olvidarte, nunca lo haré, si no llego ya te entregué Cualquier estrella, si no llego ya te vayas, si no llego ya te vayas a más Como yo voy a olvidarte, nunca lo haré, si no llego ya te entregué Como yo voy a olvidarte, si no llego ya te vayas a más Como yo voy a olvidarte, nunca lo haré, si no llego ya te entregué Con lo nuevo, los ocho de Colombia, muchas gracias por esos aplausos Ya volvemos Fuerte el aplauso para ustedes, muy bien, sí señor Sí señor, estamos dejando una tema A disposición de toda la gente bonita de Huachucal de Nariño Seguimos parando, levante la mano y que esté contento, por favor El grupo de amigos, vamos acá a donde está esta noche Eso, señala el aburrido de su grupo, cuál es el aburrido que lo vamos a mandar a dormir tempranito Señálenlo, eso Vamos muchachos, muy bien Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Se fue, se fue, se fue, se fue Por la cita de su Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue El banco de la receta del maraldo Pobrecita Rosario, la mazonita de Arnold Viva el baipón De nuevo al Charco Rosario Tolón, tolón, dicen las gotas Son los chancos de amor Quiero presentarles el brazo de los ocho de Colombia Pero primero, quiero presentarles a dos que están jugando aquí de locales A dos paisanos ustedes, en el saxofón el señor Daniel López y el antropel del señor Wilmer López Que son de Nariño mi hermano, son paisanos y están jugando de local esta noche En la flauta el señor Sierra Velázquez En el tromón el señor George Franklin Y en la enorme trompeta, Carlitos, Charlie, Charlie ¡Face! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cabe resaltar que uno de nuestros trompetistas y nuestros saxofonistas son hijos de esta bonita tierra, ¿sabes? Y ese es a mucho honor, levántame la mano, Will y Dani, oiga, paisanos, sí señor, de pasto, ¡uy sabor! ¡Que viva Pasto, carajo! ¡Que viva Huachucá, carajo!